Yo soy tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria, REBUT Episodio 29, MARATÓN ¿Ya están todos? Os leo la mente, sé lo que estáis pensando Ahora los trozos se juntarán y producciones el pollo regresará Pues no, eso sería muy cutre y nada original Hace meses, cuando escribí los guiones de todos estos episodios Ya sabía que cuando lo vierais pensaríais eso Es muy predecible y yo no soy predecible Aquí se diferencia la calidad de un guionista mediocre y un buen profesional ¿Ahora qué? ¿Volverán a unirse como hice yo en Año Nuevo? No funciona así, eso fue en nuestro universo Ahora estamos fuera, aquí hay otras normas Y además faltan dos trozos ¿Entonces para qué es esto? Cuantos más trozos conectados, más tiempo durará el vídeo que nos muestren Y podremos ver más respuestas Vale, pues faltan el cómo y el por qué Sí, pero seguro que si preguntamos directamente eso nos faltará contexto Para entenderlo bien todo debemos conocer toda la historia desde el principio ¿Entonces qué? ¿Miraremos toda la serie? Sí Tú, cosa rara, muéstranos toda la serie entera de Tomate y Zanahoria originales Producción es el pollo presenta Él es Tomate Y ella Zanahoria Tomate y Zanahoria Zanahoria y Tomate Ella es Zanahoria Y él es un Tomate Zanahoria y Tomate Tomate y Zanahoria Tomate y Zanahoria Continuará Tomate y Zanahoria